Este mensaje está dirigido directamente al presidente Díaz-Canel. Lo único que estoy pidiendo es la libertad para todos esos presos, como mi amiga Diana Rosa, Naranjo, que el único supuesto delito que cometió fue exigir la libertad. ¡Libertad! 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 Bueno, yo soy 1923, Ernesto Mata. Soy muralista, tatuador y, bueno, pintor. El 11 de julio, nosotros, bueno, yo personalmente salí a la calle a exigir la libertad plena del hombre. Yo no salí exigiendo ni comida, ni medicamentos, ni alimentos, pero lo que verdaderamente yo salí fue a representar a toda la nación esa oprimida. que no la dejan expresarse, que por no compartir el criterio de ser comunista o esa ideología, somos oprimidos. El 11, yo estuve en varios sucesos, en varias manifestaciones, en casi todas las que pasaron ese día, de tarde a Galeano, llevo a Galeano y me encuentro con ya, que me dicen varias personas, oye, pasó una cosa en el malecón, esto se puso súper malo, no sé qué cosa. Y yo dije, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a quedarnos aquí. Pasamos por Galeano, Neptuno. Bueno, y cuando veamos Neptuno ahí veo que hay una masa súper grande de supuestos revolucionarios, de supuestos revolucionarios que estaban ahí cazando. Estaban entre la seguridad del Estado, gente que tú veías normal al lado tuyo como si fueran disfrazados, estaban disfrazados. Ellos estaban ahí esperando a que saliera alguien diciendo, oye, libertad, libertad a la verdad, diciéndolo que es verdad. Bueno, yo empecé a hablar y todo. Yo miré a mi esposa así, la miro y le digo, oye, ¿qué cosa es esto? Este es mi Cuba, donde yo estoy viviendo. Hola. Entonces ya llegaron más socios, más personas y nos dicen, oye, caballero, no es por aquí, es por otro lado. Y fuimos, fue que nos empezamos a mover para Galeano, después fuimos hasta el Parque de la Fraternidad, donde se llama Parque de la Fraternidad. Ahí había una gran masa, una masa súper grande de personas que estaban eso, exigiendo la libertad, gritando libertad, 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 gritando nada más. Ahí no había nadie ni tirando piedras, ni dando golpes, ni nada de eso. Al contrario, estábamos recibiendo, recibiendo el maltrato de la policía. Nosotros nos quedamos así, cogimos una pausa y nos sentamos, estaba Diana, la muchacha también, que está presa actualmente ahora mismo. Nos sentamos y dijimos, oye, vamos a coger un día aquí para, nosotros no habíamos ni almorzado, no habíamos hecho nada, estábamos tomando agua y ya. Y nos sentamos así, de frente al gobierno, y vemos que eran una entidad de guagua, de guagua, de atlantur, con una pila de supuestos, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo es que le dicen ellos? Respuesta rápida, espontánea. Una respuesta rápida, espontánea. Así, porque nació, que los movilizaron, llegando en guagua, y guagua llegaban, y yo decía, ay, Dios, aquí se va a formar. Y bueno, efectivamente, ahí en la salida del túnel, ahí en el estatus ahí de Mércimo Gómez, llegaron todos, llegaron con palos, con palos, darle palazo a todo el mundo. Así, a Fly, darle palazo, a todo el mundo. De ahí, de ahí quedaron, no sé, te voy a decir, un aproximado de, no sé, de 500, 400 personas. Esas 400 personas, dije, moño, ahora sí esto se acabó ya. Quédamos a hacer mentiras. Seguimos caminando. Y fue cuando más gente se nos unió, más gente se nos unió, más gente se nos unió, y un momento en que yo miré para atrás, y yo dije, coño, ahora sí, cuando llegamos a San Martín, ya me preocupaba un poco, porque ya veía que, que nos estaban acercando ya demasiado, porque era por infanta, y cuando llegamos a 20 de mayo, también estaban ahí. ¿Entiendes? Que era ya nos habían apretado. Entonces, el pueblo nos dice, nos dicen, oye, bueno ya, nosotros no queremos guerra, nosotros cada vez que pasamos por arriba, por al lado un policía, levantábamos las manos, y decíamos, coño, jajajero, nosotros no queremos una guerra, nosotros simplemente queremos ser escuchados. Ser escuchados, que la gente nos escuche. ¿Entiendes? Hay gente que salió porque tenía hambre, la gente gritaba, ¿comida? ¿Quieres comida? Otro gritaba en libertad, otro gritaba, no sé, mucha gente gritaba, todo. Ahí es el momento en que, el ciudadano habanero, el que estuvo ahí, se desahogó. Hasta que llegamos ahí, en temayo, y nos pararon ahí, y todo el mundo se sentó, primero, nosotros nos sentamos en el piso, y hubo un muchacho que me dijo, párate del piso, porque, porque si a esta gente le da por tirar algo, no vas a poder salir de ahí. Efectivamente, coño, nos paramos en ese mismo momento, en ese mismo momento, empezaron a tirar desprez. En el momento, todo el mundo, para atrás. Yo estaba en la segunda línea, ahí, segunda línea, estaba la primera, y estaban, oye, yo vi ahí gente de todos tipos, gente de todos tipos, lo mismo, el guapo, que el intelectual, que el artista, que, viejo, yo vi ahí anciano, anciano, tocando, diciendo, hoy, es hoy, es hoy, el que no está aquí hoy, no, no defiende verdaderamente, por lo que, por lo que, todo lo que critica, entiende, lo que está criticando, lo que, tiene que estar aquí hoy. Yo me mando a correr, y me meto para un garaje, me meto para un garaje así, en una esquina, y fue cuando empezaron, a tirar piedras, que hay una imagen, que, que se ve ahí, clara, que estaban tirando piedras, piedras para acá, y piedras para acá, y entonces yo estaba así, en la esquina, diciendo, no, que cosa es esto, hasta que ya empezaron, a tirar tiros, tu, 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 y yo me quedo así, pa. Yo no estuve en ninguna manifestación, en la que, eh, alguien asaltó algo, o alguien, esa información que hay, de que acertaron tiendas, de que hicieron esto, de que hicieron lo otro, yo no estuve en ninguna de esas manifestaciones, yo no pude afirmar que son reales, si vinieron del pueblo, si vinieron de la seguridad del estado, yo no pude afirmar nada de eso, porque yo no estuve ahí, las manifestaciones en las que yo estuve, en las que yo estuve, fueron pacíficas, y nos oprimieron, nos oprimieron, nos tiraron un tiro, nos amenazaron, nadie estaba para que le den un tiro, nadie está para ser un mártir, como quien dice, nadie quiere morirse, todo el mundo quiere ver como esto cambia, ¿entiendes? Y el pueblo lo único que está exigiendo, por lo menos yo, lo que estoy exigiendo, es que se nos escuche, a mí, nadie me puede meter preso, nadie me puede meter preso, por yo exigir, por yo reclamar mi derecho como humano, como humano, a expresarme, a decir la verdad, nadie le puede, nadie le puede masacrar, esa verdad que está vigente, que el pueblo la sufre, cada cual a su manera, yo no puedo ver como solución, la única solución, que la mayoría de la juventud, le ve, es irse a este país, ¿por qué tengo que irme a mi país? ¿por qué? ¿por qué no puedo expresarme a mi país? libremente, ¿por qué? ¿por qué es un delito eso? yo lo único que pido, es que el pintor, que está viviendo esto, coño, que pinte, el cantante que está cantando, y está viviendo esto, coño, que cante, el que ora, que ora, el que salga para la calle, que salga, los policías, que son los que tienen que tirar tiros, y todos los que tienen que hacer, que se viren, ¿entiendes? que respondan al pueblo, ¿entiendes? que cada cual haga lo que tienen que hacer, y olvídate de eso, el cambio va a existir, el cambio tiene que existir, porque se está viviendo, ya yo estoy consciente, de que esto, no va a durar cinco años. Gracias.